Su primera banda se llamó Siam, formada en 1980 junto a Richard Coleman. En 1982 llegó a integrar la primerísima formación de Soda Estéreo cuando aún se llamaban Los Estereotipos. Ese mismo año, junto a Richard Coleman, congregaron la banda Metrópoli, integrada además por Marcelo Fink. Bajo, Celsamel, Sulaunt, Coros, Eduardo Nogueira, Guitarra, Isabel de Sebastián, Coros, y Javier Miranda, Batería, con el que impuso el hit Héroes Anónimos. El grupo grabó dos discos y se separó en 1986. En 1986, en ese mismo año, Luis Alberto Espineta lo contrata para integrar la banda de su álbum Privé y al año siguiente, integra la banda de Miguel Mateos Zas, grabando las guitarras del álbum Matado a un Sentimiento. En 1987 colaboró con la música del filme Revancha de un amigo dirigido por Santiago Carlos Oves. En 1989 dirigió la banda de Celeste Carballo y Sandra Mijanovich. En 1990 fundó la banda La Guardia del Fuego. Con Marcelo Bácaro, Javier Miranda y Oscar Reina. Simultáneamente, Fito Páez lo contrató para desempeñarse como guitarrista en su banda. A la vez que La Guardia del Fuego actuaba como telonera en los espectáculos de Páez. En 1991 colaboró con la música del filme Ya no hay hombres dirigido por Alberto Fisserman. En 1993, le puso su voz al personaje de Tanguito interpretado por Fernán Mirás cuando cantaba en la película Tango Feroz, la leyenda de Tanguito. Entre ellos los hits El Amor es más fuerte. Simultáneamente, La Guardia del Fuego fue telonera de Peter Gabriel en su gira argentina. Y de Guns y Roussis. En 1994 la Guardia del Fuego se separa para comenzar una carrera de solista y productor. Como solista, armó una banda integrada con su entonces esposa, María Gabriela Epumer, guitarra, Claudia Sinesi, bajo, Andrea Álvarez, batería, y Matías Mango, teclado. En 1997 formó el trío Mimbre, con Fabiana Cantilo y Fena de la Mayora. En 1998 produjo el álbum Dos vidas de Fena de la Mayora y el álbum de Que se ríen, de Fabiana Cantilo. En 2000 fue director musical del grupo Plan B y grabó un disco inédito, Mal de época, con la banda Índigo. En 2001 fue uno de los fundadores de la Unión de Músicos Independientes, UMI, asociación creada con el fin de promover la creación musical independiente. En 2006 formó el trío Triangular, junto a Ricky S., Paz, Bajo, y Aitor Graña. Batería, actualmente está grabando un nuevo disco solista coproducido por Tweetie González. Trabaja como sesionista y productor artístico. Y también se encuentra tocando como guitarrista invitado en los conciertos de Richard Coleman.